¿Quieres saber cuál es el mejor vidrio para tu ventana? Te ayudo rápidamente a que conozcas las opciones que tienes. Básicamente, podemos dividirlos en tres grupos. Los vidrios tradicionales, los vidrios de seguridad y los vidrios de control solar. Los vidrios tradicionales son los más usados. No cuentan con ninguna característica en especial más que el color. Los tonos más usados son el claro, el verde y el color humo. Los vidrios de seguridad son más resistentes y pueden ser templados, que tienen una resistencia a los impactos 4 o 5 veces mayor a la de un vidrio tradicional. Y al momento de romperse, lo hacen pequeños granizos de vidrio prácticamente inofensivos. O puede ser laminado, que básicamente es la unión de dos o más cristales mediante una lámina o resina transparente. Que su función es mantener al vidrio unido ante cualquier impacto. Los vidrios de control solar son ideales para bloquear el calor excesivo del exterior hacia el interior de tu casa. Hay varios tipos de vidrio de control solar y pueden bloquear el calor desde un 30% hasta un 65% dependiendo del vidrio que elijas. Ahora que ya tienes esta información, aprovechala para sacarle el mayor provecho que puedes a tus puertas y ventanas. Muchas gracias a todos por quedarse hasta el final del video. Y si les gustó, regálenme un pulgar arriba, ya que eso nos ayuda mucho para que YouTube recomiende nuestro video. Y si todavía no estás suscrito a nuestro canal, suscríbete y activa la campanita, para que cada que subamos un video nuevo, YouTube te avise y puedas verlo antes que la mayoría. Muchas gracias a todos y los espero en el próximo video. ¡Suscríbete y activa la campanita!